Canta el viento viejo en la ciudad Recordando noches de ensalad De sus ojos cae el agua Brisas de su tiempo mineral Sabia blanca por sus venas Se hacen coplas, coplas buenas de sal Entre dos ríos se quedó tu sueño Y tu agua clara me enseñó a amarte más Y en las alturas que miran tus vientos Jujuy mi canto Hola amigo gente linda Bienvenidos a un programa más O al especial perdón De lo que es esta segunda parte de Plaza Vilca De Sabores y Lugares Seguimos en Plaza Vilca Seguimos acá apostados La verdad compartiendo con lo que es Esta feria de emprendedores La verdad que bueno le mandamos un saludo grande Ahí al Ministerio de Producción El área de comercialización La verdad que un saludo muy grande Recuerdenme el nombre de los chicos Esta Karina, Héctor, Juan, Ignacio Karina, Héctor, Juan, Ignacio Un saludo grande a todos ellos La verdad que ellos son los artífices De esto, de esta convocatoria De armar esto tan lindo Que está destinado a la comunidad A la gente de San Salvador de Jujuy Porque no, de toda la provincia El que quiera darse una vuelta La verdad que tiene en este caso No las puertas sino la carpa abierta Porque una hermosa carpa acá los espera Con muchos emprendedores que tienen Para ver de todo Bueno acá en la mesa ya tenemos Algunos productos de ellos La verdad que hay cosas muy lindas Pañales, juguetes, licores, alfajores Chocolate, lo que te imagines Marce Impresionante las cosas lindas que hay Muy variadas Muy, muy, muy lindas ferias Pero, pero acá nosotros seguimos cocinando Seguimos promocionando lo que es El primer festival del disco de Arado Allá en Los Pagos de San Antonio Donde el 14 de septiembre Ahí en el complejo San Antonio Se va a desarrollar y a realizar este festival Con la temática de hacer platos en disco de Arado Así que bueno amigos Nosotros estamos acá haciendo la previa Con lo que son gastronómicos de aquella zona En la zona de San Antonio Y en este caso lo hemos traído Él ya estuvo en el programa Si recuerdan un poquito Y hacen un poquito de memoria Retroceden en el tiempo Estuvimos ahí en el dique de Los Alizos Cocinando con él Y con también el amigo Elvio Que le mandamos un saludo a Elvio Pero lo hemos traído Porque está acá con nosotros Cocinando aquí en la plaza Al señor Pablo Velázquez Compadre, un gusto La verdad que bienvenido acá a la plaza Vilca José Fría Lo tengo ahí al compadre Coequiper Bueno amigo, socio De todo un poco Hasta ahí no más paramos Porque la gente no se quiere enterrar ¿Qué más hacemos con el compadre? Bueno la verdad que bienvenidos a Fabito No gracias a vos por venir Sí, bueno Venimos a promocionar el festival Del disco de Arado del 14 de septiembre En San Antonio ¿Ya con ansioso o no? Sí, nervioso Nervioso, nervioso No por el programa Que llegue el 14 Que llegue el 14 Exactamente Le vamos a meter presión a Pablo Y le vamos a cantar Una especial que tenemos ahí Viene jurado de Córdoba De Salta Y de Catamarca Así que Pablo Afilá los discos Sí, nosotros nos estamos preparando a full ahí Así que queremos estar ahí arriba en el podio Vienen los de Córdoba La verdad que son ahí la vedette de estos jurados Porque tienen mucha experiencia en disco El chango de Santiago De Catamarca De Catamarca Sí Él la verdad que también tiene una experiencia vasta En estas preparaciones Así que bueno Estamos ahí a la expectativa Que es lo que va a ocurrir en ese primer concurso La verdad que bueno San Antonio va a mostrar un poquito Lo que es la identidad gastronómica que tiene En base a lo que es el disco de Arado ¿No? Sí, sí Porque en San Antonio tenemos muchos productos Para usar en el disco Así que tenemos que aprovechar todo eso Y mostrar a la gente lo que tenemos en San Antonio Exactamente Y qué más o menos vas a preparar Como para que la gente ya Le vayas anticipando Qué es lo que va a encontrar En el puesto ahí de Pablo Hoy voy a presentar acá una empanada de tres carnes Bien Que le hicimos ahora Para vender acá en la Pacifica Y después en el 14 también Empanada de carne Muchas gracias Varias preparaciones Sí, varias preparaciones Chorizo, cerdo Sí, sí Las empanadas O sea, vamos a tener un poquito de todo Un poquito de todo surgido Porque corre a la gente La variedad de comida que hay en San Antonio Perfecto A ver, contame un poquito esto De lo que es la empanada de tres carnes A ver, contale ahí a la gente Bueno, acá tenemos una empanada de tres carnes Tiene una empanada que lleva carne de vacuna Carne de cerdo y cordero Y para prepararlo Yo la guardié La carne de cerdo por la parte Y por la parte Y para poder No la guardé mucho Poco nomás Para que tomo una cosa Que lo pueda picar Bien Y después Empieza a picar la cebolla Prepara La cebolla, pimiento Tiene cebolla, morrón Y la carne Y la carne Algo importante No tiene papa No, no lleva papa Tiene papa Bien, perfecto Para que no tape los sabores Bien, bien Y por qué A ver, una pregunta Porque por ahí Tenemos otras carnes Pero por qué cordero Capaz por la zona Capaz que hay Ahí en la parte De San Antonio Porque tenemos La parte de Lo que es Los valles de altura Que por ahí podemos Encontrar ese animalito Por esa zona Por el sabor Por el sabor El cordero Tiene un sabor Pueste El chacho No obstante De la vaca Entonces combina Los sabores Bien Bien Quisiste hacer Esa combinación De sabores Perfecto Y lo unimos En la empanada Que algo Una preparación Muy clásica Sí, sí Una empanada clásica Sí Muy jugosa Para comer Con la pierna abierta Perfecto Entonces será cuestión De que armemos Ahí mientras Pablo Arma Bueno Yo acá ya tengo servido Compadre Ya vamos a hacer Un salud Cuénteme compadre Que es lo que A ver Que es lo que va a haber En el festival Del disco de Arado Bueno Aparte de tener Este jurado Importante Que vienen De Córdoba También viene Una persona importante Del lado de Salta Que habíamos dicho También del lado De Catamarca Así que esperamos Que el jurado Aparte De calificar A los diferentes Platos También Van a dar clases Gastronómicas Masterclass En la que van a ser Gratuitas Y van a estar invitados Va a estar abiertos Al público O sea que Van a poder asistir A las diferentes Preparaciones Sureñas Un poquito más Del norte De la parte del noroeste También Así que la idea Es que asistan Estas clases Entre eso Va a haber Guiados turísticos Caminatas Trekking En la parte Campero también Donde una Una linda oportunidad Para ir con la familia Tomar unos mates Pasar el día Cabe acotar Y resaltar Que esta actividad Se va a realizar Entre las 10 de la mañana Y las 12 de la noche Así que la idea Es que se acerquen Invitarlo a todo el público Que nos escucha A que estén presentes Y que Si por ahí no les gusta La parte musical Pueden estar a la tarde En la parte De la parte campero O en la parte de la mañana No hay excusa No hay excusa O sea Tenemos Una jornada larga Intensa Para los que vamos A estar metidos ahí Así es Pero una jornada larga En la cual Pueden ir a la mañana Paso al mediodía Pueden ir Obvio A comer al mediodía Si no quieren ir a almorzar Pueden ir a cenar Y con una Con una carta amplia Con un abanico amplio De propuestas gastronómicas Y repito Todas Todas las preparaciones Hechas en disco de arándula Aparte bueno Ahí el compadre decía Pueden almorzar Pueden cenar Pueden merendar Porque van a haber productores Bueno San Antonio se caracteriza Por hacer cosas dulces Y no solamente Pablo Hace cosas saladas Pablo es También hago cosas dulces Un excelente elaborador De cosas dulces O sea que también Pablo Hace unas mermeladas De frutillas Muy buenas Ya se viene la temporada Estamos abriendo Abriendo la temporada De frutillas Si Mermeladas de naranjo Para comer Con el quesillo Queso De la zona también Que son muy ricos Los quesos de la zona ¿Vos elaborás queso? También También elabora queso Pablo Es muy versátil Es como un disco de arado Es como un disco de arado Es multifunción Es multifunción Hace queso Hace cosas saladas Hace cosas dulces La verdad que No lava Nomás me dijo Que no lava Por ahora no Por ahora no Hasta que se enoje la patrona Se enoja la patrona Y ahí sí Tenemos que ponerla a lavar Pero si Si yo le hago una consulta A veces Si yo le pregunto Pablo ¿Qué le gustaría Por qué se inclina más O por dónde se inclina más Por lo salado Por lo dulce Me gusta más los salados Los salados Si Bien Es lo que más Le atrae Si Nosotros fuimos Nos fuimos ver Chico solo Entonces aprendí a cocinar Y me enamoré De la cocina Y es mi otro hobby ¿Y qué hace Pablo Cuando no cocina? ¿Cuál es la actividad De Pablo? ¿Cuál es la actividad Cuéntale a la gente Que usted viene De la zona De los paños 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 Trabaja de sol De los paños No se pide hora Para ir a almorzar Ni se pide hora La verdad que no Pues si usted enferma Un abanco Tiene que salir A la hora Que esté Y se toma mate Durante todo el día Se arranca tomando mate Se termina de almorzar Y se sigue tomando mate Sí El mate Hay que dar el culo al mate, imagina esta época, aunque la hierba está medio cara, compadre, pero bueno, hay que dar el culo al mate. Yo me venía hace rato cuando venía manejando para acá y miraba un poquito el paisaje que hay por el lado de los baños, la verdad que hay casas bien antiguas de adobe, un paisaje bien particular que te invita a quedarte a un coste de la ruta, mirá los paisajes del lado de ese acantilado que tenemos, que se ve la parte esta de la ciudad. Hay casas que tienen 100 años, algunas casas, como ahí pasó el Camino Real. Claro, ahí pasó el Camino Real. Entonces se ven las casas antiguas que se han modificado por el tiempo, si la ruta se fue más arriba, entonces quedó la parte de adelante que ahora es parte de atrás, pero muy lindas casas. No, no, aparte sí, el paisaje es impresionante, ¿no? O sea, tenemos la verdad que de este lado todo un valle, como dice el compadre, y del otro lado tenemos todas esas montañas, esos cerros, que bueno, ahí tenemos, a ver, recuérdeme, el Cimarron, tenemos los Morados, Cerro Negro, o sea, tenemos varios cerros ahí que bueno, ahí seguro que Darío Zambrano nos debe estar o corrigiendo, y bueno, los paños, según yo me enteré, pusieron los paños porque vos fui al cerro y mirá para abajo y se ve como fuera un paño verde. Mirá vos. Vos se quedaron los paños. Mirá vos, mirá vos, mire vos lo que aprende, hoy aprendí algo nuevo. Pablo, y se ha ido rescatando un poco lo que es la arquitectura del lugar, también estamos yendo constantemente a San Antonio, y vimos que en la esquina de la plaza, ahí muy cerquita de lo que es la municipalidad, se ha rescatado esa parte, esa esquina donde hay una oficina de turismo y cultura que es muy agradable. Turismo y cultura, sí, creo que la inauguraron hace dos meses atrás, la verdad que es muy lindo lugar, muy lindo edificio, la verdad que... Sé que también hay la gestión de Tatu de Bella, está rescatando lo que es la biblioteca popular también, que está ahí cerquita. También, también. Se está recuperando todo el casco centro, porque estaba todo el... Bueno, la plaza también hicieron un trabajo muy importante, toda la parte de iluminación también de la calle principal, la única, la única le digo yo, los changos se van a ir acá, pero yo siempre digo, San Antonio tiene una calle que va y una calle que viene, porque una sube la otra vaca. Se ve a las 10 de la noche y pasa un viento, una patanalla. Pero bueno, la verdad que es un pueblo hermoso. Pero es parte, ¿no? Es parte de ese misticismo que tiene aquí, no más cerquita, a 22 kilómetros de capital, San Antonio. Sí, la verdad que sí. Es un lugar muy lindo, tranquilo para vivir. Muy lindo, muy lindo. La verdad que la gente también es muy... Porque es una zona fresca, tranquila, porque el verde, tiene río, tiene montaña, puede hacer cualquier clase de poste, cabalgasta, de todo. De todo, de todo. Podemos hacer trekking, podemos... Bueno, se hace avistaje de ave, bueno, Darío Zambrano, bueno, recién lo nombré, le mandamos un saludo ahí a Darío Zambrano. Bueno, él está encargado de hacer todo esto, ¿no? El otro día justo yo fui con padre ahí al bodegón y justo me empezó a entrar gente. Estaba cerrado el bodegón. Y de una me empezó a entrar gente y decía, qué lindo el lugar, qué lindo el lugar. Y yo no sabía dónde estaba cargando cosas. Y bueno, y estaba Darío con un contingente que estaba haciendo trekking, así que pasaba por ahí. Y Darío también estaba mostrando un poquito lo que es el casco céntrico, haciendo conocer. Estuvieron visitando ahí a Andrea Gómez, con el tema de los quesillos. Así que bueno, la verdad que es un trabajo muy, muy importante que hace Darío Zambrano. Le mandamos un saludo ahí. Nosotros en los paños tenemos la cascada, que es muy famosa. Sí, la cascada, exactamente. Y ahora el otro sábado 7 se va a hacer la caminata con la Virgen. Hasta la cascada. Hasta la cascada. ¿Cuántos tenemos, recuérdeme, desde donde nosotros podemos dejar el vehículo y de ahí caminando hasta la cascada? Una hora. Una hora, una hora. Si no me recuerdo, una hora. Una hora también. Sí, una hora caminando. ¿Y es un camino no sinuoso, tranquilo? Sí, es un camino de herradura, porque está transitable. Va y viene gente que vive en el cerro. Está transitable. Sí, sí. ¿Y eso para ir hasta allá tenemos que pedir permiso, hay que contactarse con alguien? Está abierto, puede ir por el río. Se puede ir por el río, tranquilamente, como conociendo, bordeando el río. Sí, llegamos hasta la cascada. Y hay mucha gente que no conoce, también tenemos una laguna en los paños. Sí, la laguna se llama, recuérdeme, no sé. ¿Cómo es la laguna? Nosotros la conocemos por Laguna. Claro, no, pero tiene un nombre. Bueno, ahí seguro Darío no debe estar acotando ahí detrás de cámaras. Pero bueno, sí me han dicho que tiene una laguna muy linda. Yo particularmente la cascada no la conozco, la he visto en fotos. Es un muy lindo lugar. Un muy lindo lugar. Así que bueno, seguro que en algún momento lo voy a traer a Darío, porque Darío estuvo el primer programa. Así que lo voy a traer a Darío para que charlemos un poquito. Y tenemos que ir hasta allá y capaz que, ¿por qué no hacer? Ahí por ahí, por los paños, podríamos hacer algo de sabor igual. Lleven la silla de ruedas y yo acompaño también. Caminadores, compadre, no se imaginan lo que camine el compadre. Bueno, amigos, nosotros ya tenemos nuestras empanaditas zimbada, ya tenemos allá el aceite calentando nuestro disco de grado. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, nosotros nos vamos a los fuegos y ya volvemos con más sabores. Yo no voy a morir sin tu amor, si se mueren las tardes sin sol. Amalia, te ofrezco mi vida, aunque tú no me quieres, como yo te quiero a ti. Pablo, nosotros estuvimos en los fuegos, la verdad que estuvimos ahí cocinando estas empanadas de tres carnes en nuestro disco de arado. ¿Qué es lo que hicimos? Como le contábamos, la versatilidad que tienen los discos de hacer infinidad de preparaciones, entre saladas, dulces, la verdad que se puede panificar también. También hemos utilizado la tapa del disco de arado, porque por ahí nosotros podemos estar haciendo una preparación, sacamos la tapa, la damos vuelta y acá nuestro amigo Pablo nos enseñó, nos mostró cómo fritar en lo que es la tapa, que no tiene borde, pero al ser cóncava nos da la posibilidad de ponerle materia grasa. ¿Con qué frita Pablo la empanada? Yo generalmente lo frito con la pella. ¿Allá en el campo? ¿Con qué frita? Sí, frita con la grasa pella. ¿Y es de hacer, usted de ponerse a hacer grasa pella o no? Sí, sí, por ahí hago bollo también. Ahí no, claro. Usamos el chicharrón. Chicharrón para los bollos y la grasa pella ya queda para... Claro, si trae empanada, para hacer otras cosas. Bien. No, sí, si lo usamos. Todavía. Todavía lo usa Pablo, no se modernizó todavía Pablo. Ya está a punto, ya está a punto. Está a punto, está llegando el aceite por bidón de 5 litros me parece a la casa. Sí. Así que bueno, acá tenemos estas empanaditas, la verdad que espectaculares. Ahí mi amigo Rolito va a mostrar. Tiene un simbado particular ahí mi amigo Pablo. La verdad que bien criolla, ¿no? Bien, y bien rústica también, ¿no? O sea, por ahí yo escucho ahí a cocinero que le dan 13 repulgues, 14 repulgues. 14 repulgues, 7, 8. Señor a señor, mientras no pierda jugo la empanada, un buen repulgue no se tiene que abrir. Así de simple y sencillo. Por más que tenga, los repulgues que tenga, ¿ah? Pero la idea es la técnica del cerrado para que no se abra y no pierda el jugo que tiene a estas empanadas. Así que bueno, vamos a dejarla acá. Y vamos a rimar nuestra salsita picante, ¿ah? Nuestra yahua, así le decimos. ¿Sabes qué hace mucho que no consigo, Pablo? Kilquinia. La kilquinia es una hojita larguita, parecida al cedrón, sí, al cedrón. Un poquitito más chica, pero tiene un aroma que generalmente le utilizan en Bolivia. Y es muy aromática, muy invasiva, pero acompaña muy bien unas dos hojitas así machucadas con la piedra cuando hacemos la yahua. No sabe, compadre. ¿Usted alguna vez probó la kilquinia? No, me han contado también lo mismo que me está diciendo. Voy a ir. Yo la otra vez pasé y había una señora ahí que me puse a conversar con ella un ratito y me dijo que ella tenía kilquinia, pero que no la había traído. Después no volví a pasar. Así que ya la voy a ir a ver. Es muy difícil de conseguir y de cosecharla, pero la tengo que conseguir porque tengo que hacerla probar. El ají ese, compadre, no sabe. Y también para qué la utilizaba mi abuela. Hacía una ensalada de queso de cabra, de cebolla, morrón y le ponía la kilquinia. Qué impresionante el sabor que agachaba eso. Tendríamos que volverlo a juntar a Pablo, que nos vuelva a hacer las empanadas y ahí va a tener que ir al bodegón. ¿Sí? Que trae queso, morrón y cebolla. Ah, y la kiloguita. Ah, y la kiloguita y le metemos así. Bueno, todo es excusa, ¿no? Todo es excusa valedera como para juntarse y, obvio, acompañar con un buen vino. Y si es de Vinturía San Juan, mejor. Así que, bueno, nosotros, la verdad que, bueno, agradecerte, Pablito, por haber compartido acá, la verdad, por venir hasta Plaza Vilca, traer la gastronomía de San Antonio acá, mostrarle que a la gente, no solamente la que se acercó acá, sino la que se va a acercar allá en el festival. Así que, bueno, la idea era esa en principio. Así que, bueno, ya esperando a que llegue la fecha para poder desplegar todo, todo el armamento que tiene Pablo ya para el 14. Sí, estoy con la artillería pesada, ¿eh? Eso, eso, eso. Bueno, ahí en compañía. Y también potenciar y ver que se puede, desde el emprendedurismo gastronómico, mostrar lo que es San Antonio, ¿no? Impulsar también al resto de los emprendedores a que se sumen a esta... Sería bueno que dependa más a los chicos. Exactamente. Hay muchos cocineros buenos en San Antonio, que no se prenden. Claro, les falta el empujón. Les falta el empujón. Bueno, con esto del festival le vamos a dar ese empujón, ese envión que en ese chico. Así que, bueno, bueno, Pablito, agradecerte, querés mandarle un saludo ahí, mirando a la cámara ahí, a Rolito ahí. Sí, a la gente de San Antonio, que le esperamos el 14. Y que se prendan los armados emprendedores a este lindo proyecto que tenemos el 14 de septiembre. Perfecto. Ahí a la familia. Y a la familia, que están trabajando. Eso, ahí que están trabajando. Ahí lo tiene cortito. Ah, eso, el único lugar que soy jefe. Eso, eh. En la cocina. En la cocina, después. En la casa, chau. Bueno, le mandamos un saludo grande ahí a toda la gente linda de San Antonio, a toda la provincia. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya seguimos con más sabores y lugares. Sube, 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 sube bandera del amor, pequeño corazón, y brillas como el sol y cantas como el mar. Sube, sube, sube bandera del amor, pequeño corazón, y brillas como el sol y cantas como el mar. Canta por las voces de los que soñaron, canta por las bocas de los que lloraron, canta. Para que me olvides, partiré en la noche, viajaré en silencio, sin regreso, sin compasión. Para que me olvides, volveré a la soledad. Nosotros seguimos con el programa, vamos, bueno, ahora en esta oportunidad tenemos a un amigo ya, un amigo la verdad que ha compartido juegos con nosotros. Así es. Es la primera vez que nos visita, no va a ser la última, yo lo voy a presentar, él es Alejandro Maurin. Hola. Bienvenido Ale, un gustazo a mi compadre. Así que bueno, Ale, como le dije a la gente, nosotros ya hemos compartido juegos, hemos estado por varios lugares, acá nuestro querido amigo Ale, él se dedica a la gastronomía y bueno, también como ustedes verán, está con nosotros el maestro de los juegos. Así que bueno, bienvenido Ale. Muchas gracias Marce y José también, por invitarme acá en este programa. Así que bueno, en esta oportunidad él también va a estar en lo que va a ser el festival del disco de arado allá en San Antonio con Orlando, que también le mandamos un saludo, ahí está Orlando. Con Fer y Alfredo. Va a estar Alfredo, va a estar Fernando, va a estar José Cedrón. Bueno, José va a estar en la parte del escenario, él nos va a mirar de arriba, él va a estar como animador de este evento. Así que bueno, le mandamos un saludo a todos ellos. Pero la verdad que Alejandro era el que se animó a venir acá, así que los otros changos estaban ahí, tan medio timidos, tan medio timidos, tan timidos. Si lo conocieron la gente después cuando nos juntábamos y nos reunimos, como diríamos detrás de cama. Chimengüen. Chimengüen. Pero bueno, es otro tema. A ver, Ale querido, ¿qué propuesta nos trajiste? Para este momento, para la gente que hoy nos está visitando en la Plaza Vilca y para la gente que va a concurrir en el festival. Bien, ahora lo que trajimos son alitas de pollos rebozadas. Bien. Con formas de patitas. Con formas de patitas. A ver, hay una técnica acá. Sí. Hay una técnica en la cual, ustedes fíjense, es la alita de pollo, pero convertida en unas patitas. Ah, así que ahí seguro que, bueno, mire, Nolito, ah, estas son las alitas, que bueno, a ver, cuéntenle a la gente, ¿cómo la hacen? Lo que hemos pensado en hacer las alitas, que dada la situación, son económicas, porque las alitas son económicas, y lo que usamos, bueno, de la alita, de una alita salen dos patitas. Bien. Dos patitas. Entonces lo que hacemos es pelamos, o sea, llevamos la carne hacia una punta, con la parte de atrás del cuchillo, lo hacemos con una bolsita, digamos, lo ponemos con huevo y lo rebozamos dos veces por pan rallado. Perfecto. Huevo, pan rallado, huevo, pan rallado. También está la opción. Un empanado al inglés. Claro. Exactamente. O también podemos hacer harina, huevo, también huevo, también pan rallado. Exactamente. Bien. Perfecto. Y obvio que esto crocante. Crocante. Ya. El pollo sale bien sabroso. Otra opción es que también se le fue a 6, es con semillas de sésamo. Bien, perfecto. Sí, hemos trabajado hace un rato con un mix de semillas ahí en el postre con nuestra amiga María José de Gáñez, así que es una buena opción también para darle también esa crocantez, ¿no? Que le podemos llegar a encontrar el empanado. A ver, podemos ponerle quinoa crocante, que hace mi compadre también. Podemos ponerle avena. Perejil. Perejil. O sea, hay variantes que la gente ahí exactamente puede elegir. Y como dijo mi amigo acá Ale, en la imaginación. Bueno, la idea va a ser ¿qué? ¿Usted con qué lo va a acompañar eso? Eso con una mayonesa de ajo, un alioli. Bien. Con queso. Y acá un poquito de queso de cabra. De cabra, sí. ¿Qué? Que lo vamos a poner en el disco. En el disco. Sí, sí. Y además le vamos a poner cebolla de verdeo para darle también un poco más de color. Y ese frescor y ese aroma que tiene la cebollita de verdeo. Bueno, a ver, la gente seguro que se está preguntando, maestros de los juegos, ¿qué es lo que va a presentar allá en el festival del disco de Arado? Y estamos con el tema de humita al disco. Bien. Esa es una de las propuestas. Después acá Orlando también nos propuso hacer costillas al disco, ¿sí? Que también es otra bomba. Y bueno, estamos viendo... ¿Costillas de cerdo o de novillo? De novillo. De novillo. De novillo. Bien. De novillo. Perfecto. Y bueno, las alitas de pollo. Que eso me parece que va a ser... Golazo. Un golazo, ¿no? Sí, sí. Me parece que... Y eso lo van a hacer bien en bandejita. En bandejita, con su aderezo. Todo también va a ser mayonesa casera. Bien. Todo bien regional, digamos. Bien, bien. Y le vamos a agregar, estamos probando a hacer una mayonesa de quinoa también. Bien, me encanta. Me gusta, me gusta. Buena propuesta. Ahí tratando de fusionar un poquito. Que van a dar los productos de estas cuatro regiones muy interesantes que tenemos acá en la provincia de Cucuy. Así que bueno, la verdad que es una propuesta muy, muy, muy linda. ¿Van a presentar algún plato en especial para lo que va a ser el concurso? Estamos viendo en hacer este... ¿Cómo se llama este...? Oso Busco. Oso Busco, también esas cosas. Todavía estamos deliberando, digamos, que... Porque tenemos muchas ideas con Fernando, con Orlando, con Alfredo también que nos acompaña. Estamos tirando varias ideas que están muy buenas. Entonces, todavía estamos viendo, pero... ¿Están probando? Estamos probando. Bueno... Ojo, muchachos, porque lo he visto a todos que están medio fuera de línea, ¿eh? Y le vamos a seguir metiendo presión. Le vamos a contar a Ale ahí que no sabía, pero bueno, le hemos contado hace rato, ¿no? Pero tenemos el jurado que viene, un jurado de lujo, ¿eh? Gente de Córdoba, de Catamarca, de Salta. Así que Ale... A prepararse. A hacer las pilas, muchachos, porque el jurado está muy, muy quisquilloso. Muy, muy quisquilloso. Vamos a tener una presentación de lujo. Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad que es muy interesante la propuesta acá de nuestros amigos de Maestros de los Juegos. Obvio que nosotros con el compadre también vamos a estar ahí, pero por ahí nos vamos a ir. Mi especialidad, compadre. La degustación. Exactamente. Mi especialidad. En esta oportunidad vamos a estar del otro lado, ¿ah? Del otro lado. Que, bueno, gracias a la Comisión Municipal de San Antonio vamos a estar con ello, todo en la parte organizativa, donde, bueno, vamos a tratar de que todo salga de la mejor manera posible y tratemos de pasar una jornada tranquila, amena, cordial, ¿ah? Sí, también vamos a tener la oportunidad de todas estas imágenes que se van a tomar en el festival, poderlas captar a través de las cámaras de Canal 2 y de la producción general, que hacen posible que tengamos todo un equipo de producción a disposición para este evento, ¿no? Exactamente. Bueno, recién estuve ahí con Gisela. Le comento, les tiro una primicia. ¿Puedo, Gisela, tirar lo que estuvimos charlando? Les tiro una primicia. O sea, vamos a andar por los canchones, vamos a andar por los canchones cocinando con los chicos, con los estudiantes, en lo que se viene la fiesta nacional de los estudiantes. Recuérdeme, ¿qué edición es? Porque ya, yo me olvido. ¿Ah? La edición 66, ¿ah? De la fiesta nacional de los estudiantes. Mire usted, la verdad, más ya, o sea, es impresionante. Vamos a cocinar para los carroceros, en el canchón, ahí. Vamos a cocinar para los carroceros. Yo me acuerdo hace mucho cuando era carrocero y cocinábamos con los changos que tirábamos cualquier cosa. Ahora nosotros vamos a ir y lo vamos a agasajar. Vamos a grabar sabores y lugares ahí con los chicos. Vamos a hacer unos choripanes para los chicos porque hay un concurso, Gisela, donde, bueno, ellos van a participar. ¿En qué concept concurso, me recuerda? En Radio Ciudad. ¿En Radio Ciudad? ¿Pero qué tienen que hacer los chicos? ¿Algo en particular, algo? Un concurso de la lucha. Sí. Desafío. Bien. Y ahí, el ganador, si acuerdas de esta prueba, se van a hacer las clases. Bien, son desafíos que los chicos tienen que realizar. Y el ganador, que son tres, son 50 choripanes. Vamos a cocinar 50 choripanes. Bien, bien, bien. 50 choripanes. Y me parece que Alejandro, los hermanos, nos van a ir a ayudar a los changos porque... También otra buena noticia, que los chorizos son del amigo Nico Fiat de Porcina. Exactamente, de nuestro amigo Nico Fiat. Vamos, Nico, vamos, Nico. Porcina ahí, la verdad que apostando no solamente a lo que es el chorizo, el programa de Sabores Lugares, sino que también apuesta a los chicos, a la fiesta nacional de los estudiantes. Así que, bueno, le mandamos un saludo grande ahí, enorme, a Nico Fiat. Así que, bueno, que un lujo, un lujo. Vamos a hacer lo que nos gusta, con el producto de excelencia. Así que, bueno, ¿qué más? Los chicos, aparte, ya van a ver después los chicos. Seguro que a las cámaras les van a contar lo que van a hacer esos chorizos. Así que, bueno, nosotros nos vamos a los juegos, ¿le parece? Sí. Agarre sus patitas, Ale. Nosotros nos vamos a los juegos, señor, señor, y ya volvemos con más sabores y lugares. Y millita de la puna, con piel de luna cerrada, Abrésame a tus coplitas, abrígame en tus miradas. Pediré de cerro a cerro, cuando pastiemos majadas. Bueno, amigos, después de haber compartido ahí juegos con nuestro amigo, otro juego más, ¿no? ¿Qué pasó? Estuvimos haciendo acá estas patitas, por así denominarlo, de alitas, valga la redundancia. Tienen una pinta terrible. Tienen impresionante, impresionante. Así que, bueno, ¿cuántos minutos tenemos que darle de cocción a estas patitas? Y no, o sea, 10 a 15 minutos, cuando ya tome el color a dorado, ese dorado lindo, ya está listo. Bien, perfecto. O sea, cuando ya, porque convengamos que el hueso lo tenemos afuera, en el exterior. Generalmente, cuando tenemos algún producto que tiene hueso, tenemos que esperar un poquito más. Si no, lo pueden llevar al horno. Bien. Otra opción, o sea, lo fritan y lo llevan al horno. Y nos aseguramos. Nos aseguramos en la cocción completa. Bien, pareja completa. Bueno, perfecto. Todo el plato es suyo para que emplate, así que nosotros acá vamos a ser unos simples espectadores. Y mientras Ale va emplatando, para que vamos charlando. Ale, adelante, adelante, adelante. Yo le voy a mandar un saludito a la mamá de Alejandro, que seguramente se van a juntar en familia a ver el programa. Sí, ahí de la Casa del Tata. Sí, Hostería Casa del Tata en Maimaraque. Siempre que vamos nos recibe también y tiene una gastronomía excelente. Impecable, impecable. Así es. O sea, impecable, compadre. Yo cocina como esa, compadre, no he visto en mi vida, compadre. Me gustaría, pero, a ver, no sé, contarle a la gente, la verdad, ¿cómo es? El orden. Nelly de Amaurín. Nelly de Amaurín. El orden que tiene Nelly de la cocina, la división de fríos, de calores, de congelados. La verdad que es excelente. Todo rotulado, con fecha. Así es. Parecido a nuestra cámara de frío. Ahí lo dejamos, ahí lo dejemos, compadre. Ahí lo dejemos. Pero, bueno, un saludo grande ahí a Nelly de la verdad que cuando fuimos a conocer la Ostería del Tata, la verdad que nos recibió de una manera muy cordial, así que una flor de persona, muy amable, muy atenta. Así que, bueno, cuando estuvimos ahí con Maestros de los Fuegos, haciendo en la paleta del pintor, el curso ahí que dimos, la verdad que ella tuvo toda la predisposición y la verdad que la atención que tuvimos de ella, bueno, fue espectacular. Le mandamos un saludo ahí a la mamá de la Ale de Amaurín, así que nosotros... Y a los hermanos también, es que yo me imagino que están todos sentados ahí en el sofá. Viéndolo al Nelly, al Nelly, al Nelly, al Nelly, si supiera la mamá. Sí, bueno, ahí está haciendo el emplatado, tenemos ese aglioli, esa mayonesa de ajo, donde, bueno, la verdad que ese aroma que tiene esa mayonesa es impresionante. Bueno, a ver, cuénteme un poquito qué es lo que hizo, qué es lo que puso. Bien, acá tenemos las alitas fritas, tenemos el aglioli, por arriba para que sea un aderezo, para que no sea tan seco, y algo refrescante también, como la cebolla de verdeo. Y la sorpresa, los quesitos bien doraditos al disco. Estos tropezones crocantes de queso de cabra, en el cual, bueno, también lo puso al disco, le dio un pequeño ahí... Un dorado. Un doradito y la verdad que espectacular. Bueno, señora, señor, la verdad que con estas patitas crocantes, la verdad que con eso queda... Quedamos bien para el fin de semana. Para el fin de semana y con la patrón. Una comida muy típica para los yanquis, ¿no? Que bueno, también aparte de ser rica, también es una ingesta de muchas calorías y de lo que sería ver, grasas también, ¿no? Exactamente. Si bien es rico, sabroso, por eso los índices de mucha obesidad en Estados Unidos. Pero bueno, ¿quién se resiste a esto? No, no, ahí... ¿Quién se resiste? No, no, y con una salsa barbacoa, como están acostumbrados, impresionante ya con eso... Por balde. Digamos, sí, ¿no? Así como eso, cuando vamos al cine, yo... Bueno, algo de eso... Y otro dato, es rico, sabroso y barato. No, y es económico, es verdad. Lo que dice el Ale, es barato y más ahora en la situación por la cual está atravesando el país. La verdad que hoy la sociedad tiene que tratar de buscar, a ver, preparaciones dentro de todo que cumplan con la parte nutricional, con la parte también monetaria. Así es. En la cual, bueno, la verdad que para poder hacer eso hay que hacer con más o menos... Magia. Sí, hay que hacer magia, regla de tres simples, productos, sacar el contento, hacer un montón. Así que bueno, señora, señor, nosotros la verdad que ya estamos finalizando. Vamos a ir a un corte, vamos a ir a un corte, vamos a compartir la receta, la plaquita. Por las sonrisas de la luna y el sol. Por las sonrisas de la luna y el sol. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Productores también que estuvimos haciendo notitas Bueno, agradezco El Ministerio de Producción A la parte de comercialización Que son quienes organizan esta feria Y a todos los chicos del área Que siempre nos han dado una mano Y nos han estado preguntando Qué era lo que necesitábamos Y también a la gente No es menos El aporte de la gente Encargada de Plaza Vilca El previo, ¿no? Exactamente, bueno También un saludo grande a ellos A Canal 2 también Así que bueno Nosotros ya finalizando Vamos a empezar un poquito Con los auspiciantes Dos minutos me voy a tomar Para saludar a A Vivero Las Petunias A nuestro amigo Nico Fiat Con Porcina A Pablo Caratoni Carnavaca Le mandamos un saludo A Gastronomic Le mandamos un saludo A F&F Indumentaria Indumentaria De ropa del hombre de campo Y la ropa industrial, ¿no? También Indumentaria industrial La verdad que Ellos tienen todo Todo, todo Lo que necesita El hombre de campo A Steel Chef Le vamos a mandar A Steel Chef A Gastronomic Le mandamos un saludo A nuestros amigos De Bazar Universo Con nuestra tabla Utencillos La verdad que Todo lo que se utiliza No los provee Bazar Universo Así que Ahí a Mario Shapur Le mandamos un saludo Al puesto número 6 Al puesto número 9 Número 9 A Keke y a Marco De lo que es El mercado De la vieja terminal Le mandamos un saludo A nuestros amigos De Chakituzu Le mandamos un saludo Al viejo aserradero Y al rolo Yo siempre me acuerdo Cuando me hace así Sí, cuando hace así Que es el sin fin El sin fin Pero después hace así también Ah, sí, sí El drone Ah, nuestra amiga Adriana Guedilla Bueno, ella seguro Que va a estar compartiendo Allá con Condor Jujuy Esas imágenes Que tiene aéreas ¿No? De lo que es su drone Así que seguro Que va a estar el 14 de septiembre No se olviden Señora y señores 14 de septiembre En los pagos de San Antonio En el predio San Antonio Vamos a estar realizando El primer festival Del disco de Arado Y primer concurso De comida en disco de Arado Y a los amigos De Maestros de los Juegos También A todos ¿No? A Fernando A Lale A Orlando A José Cedrón A Alfredo La verdad que Un equipazo Se ha formado Así que bueno Un saludo Para todos ellos La verdad que No me queda A nadie para saludar Un saludo A mi familia A todos Compadre ¿Usted algún saludito? No, bueno Agradecer simplemente A la gente Que está encargada De Plaza Vilca Que hemos hecho Bastante trajín Hemos andado Hemos traído Hemos llevado cosas Así que Gracias por el aguante Perfecto Bueno Un saludito mandado Ale Todo sucio a la cámara Saludito para quien Bueno Muchas gracias A mi familia A mi pareja Patricia Muchas gracias Por el apoyo de todo ¿Ya se casó o no? Pronto Bien Bien Ya sabe quién le hace El servicio ¿No? Claro Maestro de la cámara Maestro de la cámara Exactamente Así que bueno Señora y señores Nosotros nos despedimos De acá de Plaza Vilca Muchas gracias Fernando Muchas gracias compadre Muchas gracias a toda la gente Y nos vemos En el próximo programa Con más sabores y lugares Chau chau Los cholos bajan del cerro Las cholas vienen talcadas Corazón Corazón rojo Que se enamore en febrero Regálame tu cariño Corazón carnavalero Corazón carnavalero Corazón carnavalero Corazón carnavalero Amar Amar